¡Suscríbete! 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 Ahora sabe que lo hago, tengo el estilo que aquí te deforma No puede conmigo si sabe que tengo gravedad como las normas Si se que puede conmigo, enserio en esta ronda Son tres puntos pendejo, pa' que te cierre la boca Si no fuera por la gravedad, tú ya sabrás más abajo que el suelo Voy pa' rotarte con mi Jordan para la gravedad y paz en el cielo Yo, vengo con flow, te pinto el show No entiendes lo que suelta en el cantón Así que hasta te escobrigo, voy a ponerte en la croma y ya te callas sillón Ahora lo hago, tengo para matarte y ganarme los puntos restantes Entiende hermano, no es lo mismo de antes Vengo para yo aplastarte y tú me escribes Yo te quito tus dientes de contrincante Ahora lo hago, porque en eso no dura ¿Cuál composición, puto? Yo soy la literatura Español la obliga, da igual Si vengo a matarte con física intelectual Por eso, puto, a mí me da igual No sabe diferencial entre cálculo y integral Viene con la A constante o secante No sabes que eso es cortante No sé eso, la verdad Como en la siguiente yo sí voy a pasear Vengo honesto Y yo sí caigo en el bombo El pan, perro Y tú te metes como un hongo ¿Entiendes? Esto es biología, simbología Como iluminate en otra guía ¡Yep, bote! ¡Yep, bote! ¿Cuáles barras, perro? Yo hago calistenia Solamente pa' que veas como la cosa se pone seria Con esos dientes te figuras a Bad Bunny Pero no tienes Stacey ni Flaw No me importa, te pinto cual Mona Lisa Sin saber de compromiso Te compré toda esa eriza Sin que ponte como Tero No es un mito Tero Ya te quiero Que viene en el duelo Y aquí ya Yo soy Fispense ¿Quién viene en eso? Yo lo descorrompo Porque viene con estilo puta Y yo me llamo Compton ¿Entiendes? Cual 50 Cent Una bala tu boca disloca Y vas a perecer No se ni te emocionas Cuando miras un octavo Y ese punto Dicuer Puta, yo no cargo polo Si yo cargo polo a polo Ya me llaman Marco Polo ¿Entiendes? Barras sobre barras No solamente flow y estilo Ya sabes como en esto Tú te embarras Tiempo, tiempo Desde H7 Yo tengo 17 Y con esto voy a partirte Todo tu puto gente Chico con flow ¿A qué me grites? Es normal perro Que los perros laden Es fácil hablar Rapear como tú Están bien ojete No entiendes pero Ya encierran todo el puto gente Rapear como tú En esos tiempos No vale la pena Chora con esta mierda Yo sabes algo más crema Ey, ¿te quieres rogar? Pero estás toda pinche parodia Tú serías el mal ama No entiendes En esa mierda en la cama Si te he perdido Como esa mierda Aquella que el ama Voy a ser como puto Porque yo soy un hombre Tiempo Uno, tiempo Seca como vengo De un modo sencillo Para que veas Como al trombo Le saco brillo Sabes que no vengo En el estribillo Claro, saca otro Flavo puto Y yo soy el martillo Pero al menos perro Yo me toco Y qué pedo puto Vienes De Ecuador No entiendes Este balón Fuera del estadio Eres la barra De motericota Enrique Tú matado Eso es lo que no Ya lo que estás callando Te enciendes puto Te voy a llevar Hasta en mi plana ¡Uh! Que me venga Te salto al eslojano Y yo que es pro Chaco No veo adentro Y lo tengo contento No puede estar De lo que quiero Te cuento Que si no me imprezo No puede estar De lo que hermano Que llego No me compadezco Y solo si no me presento Tú te ganarías un puesto Y un ausento Y tus ganas Vaya pendejada Pero frente a mi presencia Entonces no me das nada Lo siento Tú llevabas una buena rancha Pero si es pro Se presenta Esta Ya se te acaba Porque si es que le pega No se tengo mi nota Seguro No vengo de forma Pa' que te haga el estilo Que te cuento No 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 te cuento Seguro que a ti Se revienta Yo tengo riesgo A tantos por uno Como feta Pero yo me gana Ya se calla Quiere hacerlo como yo De hecho ahora Doble tempo En la improvisación Pero juzguen Al cabrón Escúchenle atención Y si no sueltas Muletillas Nunca lo hace Como yo Yo Cito 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 No vuelves a hacer No neta Que yo sirve equipo Que el doble tempo No es algo extra normal Pues tampoco hay dificultad En reciclar y mascarlar Por eso gente no me pega Yo le contesto La que me tiraba Gente que estratega Decía que yo ya Necesito de un relevo El que lo necesita Tere tú Así es que pase De hecho No puedes hacerlo Dentro del combate Yo me gano Porque me nace Solo porque me place De hecho ahora mismo Quiero darte una clase Como se hace Con las clases Con el estilo relevante Quiere dotar habilidad Pero cuantos quedan Unos segundos Te aseguro Que se muera Esta perra Quieres ganar Esta competencia Pero nunca lo ganar Mientras eso tenga Mi gestión Aprovecha que me estando Porque de esas veces A tu lo que tengo En trasfalto El 4x4 Tú quieres adelantarlo Nunca había alguien Tan ansioso Por ser eliminado Por eso lleno Nuestra casa Y dime ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Dándote la cara Que no ves Que te estoy haciendo Mierda en esta batalla Mi cautencia Mi hermano La notabas Pero cuando estoy aquí En tus propias palabras Tienes tragas Creo que sí Tienes una competencia Adquier detalle No va a ganarme No puedes hablar No creo que la verdad Habla de calle El bello Mi hermano Está tardito ¿Cómo me hablas de calle? Si tú nunca la has vivido 10 segundos No tienes cuenta Conmigo Sin propito Que esto sí te he devorado No te confió Te aseguro Te tornó la casa Que lo hago Te cuyo Que yo mancho la alfombra Porque la verdad Es de no te joda Pon en caja Y bobo Y estás en la caja De Pandora A ganar ahora Tienes el reloj Ya llegó mi hora De ganar Y este gordito Si me lo voy a bailar En la pista Te voy a enseñar A tomar la pista Cómo ser un artista Y verdaderos Lirichistas Por supuesto que en la rima Yo no soy oponente Porque tu nivel No está tan potente Estás bien deficiente Pinche chamaco Mejor vete Y aprende a vivir Chico 24-7 Por supuesto que en la rima Así que te voy a matar Que ironía Porque querías leer mi mente Y jamás pudiste Tonto Aún así no hay problema Porque yo te rompo Si nos damos un trompo Sea de noche Sea de día Tiempo 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 Un rato Si prestamos atención Pero tenemos suficiente condición Para andar de dos maneras De diferentes Carnal Pídeme el resultado Te amo cualquiera Entonces que no creo Que puedas prosperar La meta carnal Pero nunca saca sus barras No saco yo sus barras Pero no tengo peligro Soy el peligro puro Y tengo el conjuro Tus líneas las veo Y digo Puta madre como que me aburro No hay problema Sabes Puro flow Y pura métrica Buenas curros Por eso que siempre soy El que se forja a los curros Tú en la escuela Eras el puto burro Y aquí en el mundo Sabas de hacerme daño Pero no hay problema Me lo quito con un hit Y listo Y mira como llego Insisto Carnal Sabes el texto Y digo Que no eres bueno Pero bueno Hermano si quiero Yo te hago mi amigo Para que se te pegue el nivel Bastardo que tenemos Aquí el tuyo es negativo Desde cuando te volviste De la electro No hay problema Yo llego y conecto Mira Esto es puro punch perfecto Eso no se llama electro Eso se llama trap Y si te enseñó a trapear Pues te vas a ver más mal Malo Tú quieres la destreza Venías de cazador Pero hoy eres mi presa Ay Si ese es tu nivel Cuando estás violento Y te pone contento Ya me imagino Cuando bailas verga Ni vas al evento Entonces culero Mira Te dejo más muerto Más suerto Cuando te enseño Pito Y después te someto El público Porque tus olas No me agradan Uhhh No me agradan Un chaval Un chaval No traes nada Yo traigo 12 des Y la tercera No es un chiquiada No es No mira Con pita Esto se hace De cualquier manera Espera Porque llegó La era rapera De los vatos Que te dispan Y te esperan Eso es hip hop real Al culero Y nuestros pendejos Que son rameras Tiempo 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 Siempre los dejo Viendo lona Estos carnales Siente que tiene Buenas Sin taxis Yo ando En un taxi Mándándolo Al hospital Porque está En estado De goma Y toma Eso sí Es una Es aburrido Buenas tus métricas Pero sin contenido ¡CAMBIO! Sin contenido Yo vengo con la acción Quiere meterse conmigo Yo domino aquí Todo el show Si tienes que repartar A su madre En City Love Pero hoy viene Compadre Con segunda división En su cinta dimensión No va a superar Todo mi flow Si vengo con inspiración Y también vengo Con mi Spence Con mi Pencil Te voy a remarcar Un pulmón Y después te lo sacaré Para ver si respiras imbécil Si tienes las técnicas Estos suenan patéticas Mis métricas Van con contenido Todas energéticas Son como barras dos grandes Pero no te las comes Te carcomes Por los flows Que Cirilo se saca En el fondo No, 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 no No me escondes No, no, no ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde? El cabrón Porque Cirilo llegó Como un hombre Tú como veniste Y solamente veniste Y a todos me parecen ¡CAMBIO! 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 No, vas a ganar con mi rima Yo tengo más flow No, vas a poder Con todo esto Que yo me cargo Si tienes inteligencia artificial Pero te mando Voy a concharte Con las técnicas Que yo poseo Te voy a mandar Que yo un directito Para el suelo Eres X-Bit Eso sí que te lo creo Eres X-Bit El X-Bit Pero de X-Bit ¡Videos! ¡Uh! ¡Uh! Es que me gusta Grey Es que Grey Y en esto le encajo Mira Con esa rima Vete al carajo Con la rima Claramente Que si mato a este Perry Si tienes el culito Pero de la casi Perry ¡Tiene segundos! Me concentro en esto Con su terremoto No quiera venderse conmigo Pendejo Estás tú loco Sí Hace rato Perdiste con Narval No te cansas Como dijeron Conmigo Va a ser igual No soy ni la mitad De la mitad De lo que quieres No soy la mitad De la mitad De lo que prefieres Eso es lo que quieres En esto Soy tan culero Y certero Pendejo Con ese flow De microbusero No voy a dejar Acabado Tienes razón Nunca te voy a acabar En la incromización No te voy a acabar Pendejo Te sientes un dios Pero pendejito Con esta rima Te parto un dios Con esta rima No se te entiende Que no comprendes Que con la rima Yo me dejo Acabado En los dientes Me empiezo a trabar Tal vez porque estoy nervioso Pretende De a lo que eres dios Porque nunca me respondes Y según que pierdas Espada Siempre agarra más filo Pues yo tomo mi espada Y te mato tranquilo Que esperabas Que mi ritmo Pesa mucho más Que un kilo Y hoy no te mata Mi peso Te mata Todo el cirilo Cuando te linchamos Mi estilo Viene profano De toda la gente Quiero ver Arriba la mano Voy a matar A este maldito Soquete A pieza mil toneladas Por los botox Que te mete Pero yo te suelto Tengo el estilo Que mata Conmigo Pendejo Mato Tranquilo Si Si Se la meto Por el ano Al marrano Veniste hasta acá Pero veniste en vano De la rima Te quedas más callada Denomina tu letra Mal parada No quiera meterse conmigo Yo tengo la velocidad Y te lo doy Muestro amigo Si no perdiste Con todos Otra vez Pierdes conmigo Pero quien perdió Yo no depil Yo voy con full Si no pude con el nulo Y puedo contra ti Habla de carreras Universitarios El fracaso Como hablas de carreras Si ni siquiera das el primer paso Mi carrera Carrera Y este se suicida 10 segundos Mato con tu vida Quiere meterse conmigo Pierdes de por vida Quiere ganarme en estructuras Mejor termina 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 Pero de depilar 40 segundos En 3, 2, 1 Tiempo Dentro yo comienzo No quiero superar Mi improvisación Vengo a matar Ese tipo Que se siente mamón Ahora Contra el demonio Ya te tocó Y de momento Su pinche madre Ya se chingó De momento Mi rima va bien clavada Que me ve cabalada La puedo tirar Toda la parrafada No quiera meterse conmigo Lo mando a la chingada Tus pinche letras Me escucharon Muy preparadas Muy preparadas Super anticipadas No puede superarse Con todo mi flow Yo soy el rey de esto Yo puedo entrar con progreso Y en esto A este cabrón Le destapo los testos Y que se meta contigo Tengo más flow Pero sacarlo De momento Y que no pueda Contra ser y low De seguro Tu minuto Viene con push time Pero que crees Pendejito Te lo escribiste Todo online Porque te mates ¿Qué mierda Me vas a contar Vas a ir allá Vas a ir a trabajar Vas a ir a cocinar Vas a sacar El primer lugar Como acá Pero acá Pendejito Eso no va a pasar Eso no va a pasar Y está ante mí Ya se orina Hablarte más cerca De repente Estalado no Para los palaveres Son muy inteligentes En esa mierda La verdad Me suena tan sencilla Pruebo su comida Pasado de muletilla Si eres como los toros Putito Tú estás castrado ¿Qué mierda Te lo escribiste ¿Qué mierda Te lo escribiste Te lo escribiste Te lo escribiste ¿Qué mierda Te lo escribiste